¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la nueva película de DC, Shazam. Shazam. ¿Puede de verdad? ¡Dale, ok! Shazam está protagonizada por Zachary Levy, por Mark Strong, por Jack Dylan Grazer y por Asher Angel y nos cuenta la historia de un chico, de un huérfano que de repente recibe superpoderes. Superpoderes que lo transforman en un tipo de más o menos 30 años, Zachary Levy, que de repente tiene poderes y todavía no sabe cómo controlarlos, tiene que aprender, pero no solamente tiene que aprender a controlar sus poderes sino que también tiene que aprender un poco a madurar y más o menos de eso se trata la historia, entre medio hay un villano interpretado por Mark Strong que va a ser de las cosas un poquito más difíciles. No puedo creer que esté tan entusiasmado de hablar con ustedes sobre una película de DC, chicos, porque la verdad las películas de DC no venían tan divertidas últimamente. Aquaman estuvo medio meh, pero después también tenés Liga de la Justicia que no le gustó a nadie, después está esta la de Suicide Squad que le gustó a menos gente, ahora salió el tráiler de The Joker que ojo, ojo con esa, ahí ya estamos palabras mayores, ¿no? Ese tráiler estuvo increíble, pero digamos que venían con una mala racha. Pero les tengo que ser sinceros chicos, Yazam me encantó, la pasé super bien viendo esta película. Vamos a arrancar con una mala que después tenemos un montón de cosas divertidas para contar, pero los primeros 15 minutos de Yazam, al igual que me pasó con Capitana Marvel y al igual que también me pasó con Jurassic World en su momento, son malísimos. O sea, primeros 15 minutos no arranca más la historia, te cuentan la historia de fondo del villano, te cuentan la historia de fondo del protagonista, te cuentan... Pero es tan ABC del guión que parece que lo escribió un tipo que recién salió de la facultad. Digo, es muy loco ver estos principios en películas así tan blockbuster, porque justamente el principio es lo que te tiene que dar ganas de ver la película y yo la verdad es que disfruté mucho de Yazam, pero los primeros 15 minutos estaba en el cine como dije diciendo, uy, ¿dónde me metí? O sea, y realmente uno piensa en películas así blockbusters que arranquen bien, qué sé yo, volver al futuro... Incluso sin tomar de ejemplo una película tan icónica, ¿no? O sea, Big Hero 6, o sea, Grandes Héroes, es una película de Disney que tiene una muy buena introducción, es una introducción que arranca ya con una pelea, que nos va introduciendo a los personajes a través de acciones, a través de cosas y hace que la historia avance y que nos den lo que vendría a ser la exposición de los personajes y eso, pero nos lo da de una manera tan fluida y tan interesante que, bueno, lo vamos agarrando porque estamos metidos ya en la montaña rusa, acá parece que nos está diciendo, bueno, este es el personaje bueno, este es el malo, este es lo que pasa y así, y es como, bueno, ir a una clase donde te dicen este es el protagonista, te aburrís. La verdad me sorprendió al principio, el reto de la película la pasé increíble. Vamos a hablar del resto de la película, entonces, dale, así le ponemos más buena onda. ¿Por qué me gustó tanto Yazam? Es una película que, primero que nada, no se toma en serio a sí misma, hace la que quiere, no se preocupa demasiado por la continuidad del universo cinematográfico de DC y de los superhéroes, digo, porque es una película que puede funcionar por sí misma, si bien hay referencias a superhéroes y todo eso, no es tan necesario porque, digamos, es como, es otro superhéroe que vive en otra ciudad, vive en Filadelfia, viste, es otra movida. Pero yendo un poco a lo más básico, a lo más simple, Yazam me parece que es una de esas películas de comedia que no se ven hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan las películas de Will Ferrell? Esas películas que eran, o sea, que vos sabías que no eran muy buenas, pero que te morías de risa igual, que son buenísimas para ver en la tele un sábado. Bueno, Yazam es esa película, esa película del mundo de los superhéroes. Tiene eso, que está buenísimo y que la verdad no lo veo hace muchísimo en películas de comedia. Las películas de comedia de ahora, desde que salen las de Jude Apatow, Superbad y todas esas, es como que se volvieron un poco más, a ver, un poco más elevadas, un poco más inteligentes. Y a veces hubiera un poco de humor simple, viste. Nosotros tenemos un video acá en Zepfilms que se llama 10 películas para morirse de risa. ¿En dónde hablamos de esas películas? Películas que capaz no son un milagro cinematográfico, ni tampoco son la mejor película que viste en tu vida, pero si la ves un día, te dura lo que dura, te morís de risa, está bárbara. Eso en líneas generales es lo que más me gustó de Yazam. Ahora, hablemos un poco de los personajes, ¿no? O sea, acá tenemos a Zachary Levy, que está buenísimo el papel que interpreta, porque es un personaje que, si bien es un adulto, pero en realidad tiene la cabeza de un niño. Y eso es difícil de crear un personaje así, porque, bueno, un adulto ya no piensa como niño. Entonces, Zachary Levy la pensó muy bien, o sea, le quedó muy bien el personaje. Vos te crees que él realmente es un niño, por más de que a veces hay un poco de disociación entre el niño que interpreta a Zachary Levy y el niño de la vida real. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. El personaje está bastante divertido. Jack Dylan Grazer, y yo ya dije esto cuando hablamos sobre la película IT, es un actorazo, es un genio ese man. Desde que chiquito ya se actuaba todo, es uno de los mejores en todo el elenco de IT y en esta película se lleva todos los premios. Es un maestro, vos lo ves y decís, este pibe ya es un genio. Y después el villano que interpreta Mark Strong, si bien me parece que su historia de fondo está un poquito limitada, yo creo que un poco por el tiempo, un poco también por las circunstancias, es un personaje interesante que le falta un poco de desarrollo, en mi opinión, pero que sin embargo la idea principal está muy buena. Yo creo que con capaz un mejor equipo de guionistas podrían haber hecho un villano con el mismo problema principal, pero mucho mejor desarrollado. Igual está bueno y aparte hacen como una buena dupla, ya que los dos son como polos opuestos, no Shazam y este personaje, el de Mark Strong. No sé si se puede considerar spoiler lo que voy a contar ahora, pero por las dudas, aviso, ya acá arranca la parte de los spoilers, vean la película, después vuelvan a ver el video o véanlo y spoileense la peli, no pasa nada. Tampoco es una película que si te la spoilean te vas a querer matar, ¿no? Es una película bastante simple. Pero esta simpleza, ojo, es algo que le viene muy bien a la película, es algo que yo lo veo con muy buenos ojos, o sea, es una película que no está tan arriba ahí, no es como de las mejores comedias que vimos en nuestra vida, pero tampoco es tan simple su humor como algunas películas de Adam Sandler. Digo, tiene chistes buenos, está ahí justo en el medio, justo en el medio donde esas películas que nos hacen reír, y las podemos ver un sábado a la tarde, Blades of Glory, Tonto y Retonto. Es esa película, ¿viste? O sea, y sin embargo tiene muy buenos chistes, algunos que son buenísimos y que no, no, o sea, no vi en otras películas de superhéroes, ni siquiera vi en Deadpool, por ejemplo, que dan risa por lo simples que son. Por ejemplo, aquel donde el tipo está del otro lado y empieza a dar todo un monólogo, el villano así, que te voy a matar, que esto y esto, y el otro está de tres kilómetros más allá y le dice, che loco, no te escucho, podés hablar más fuerte. Esa parte buenísima. Los detalles chiquitos, como cuando él se convierte en Yasame en el baño y sale corriendo un tipo subiéndose el cierre como que se re asustó, o el personaje ese de Santa, chicos, el personaje de Santa, el Papá Noel ese que se asusta cuando aparece el villano que sale corriendo, que después salen las noticias, no, es impresionante. O sea, esos personajes completamente random son muy buenos, esto es lo que tiene de bueno la película, me encanta que agarren por ese lado. Lo que pasa es que te arruina a algunos personajes en el sentido que no los permite desarrollar tanto como el villano, o sea, me parece que el villano es una muy buena premisa, esto de los siete pecados capitales, que él en realidad es la envidia porque él cuando era chico, o sea, todo eso está muy bueno como premisa. No sé si se desarrolla también en la película, pero podría haber quedado un villano súper interesante. Pero bueno, ya fue, no importa, es una película de comedia, ya está. Pero claro, el villano acá tiene como una historia de fondo bastante más seria, o sea, imagínense si era como un Mugatu de Zoolander, ahí creo que hubiese pegado mejor con la estética y la onda que estaba buscando la película, así una especie de Mugatu, así un villano súper excéntrico y cosas así raras. No sé cómo se traduce esto en los cómics, porque la verdad no leí nada de Yazam, me tromó por sorpresa, yo no conocía nada de este personaje y la verdad me gustó mucho. Pero bueno, esto de los siete pecados capitales y qué sé yo, es como que de repente crean un villano un poco más, posiblemente más complejo, pero por el guión simple de la película no permite llegar a un nivel de complejidad tan alto como qué sé yo, el Joker, ponele. Entonces se queda ahí, yo creo que capaz el villano lo tendrían que haber bajado un poquito, hacer una especie de Mugatu, una especie de Mugatu hubiese sido muy divertido. O capaz, ¿saben cuál hubiese quedado muy bien? Algo como el Duende Verde de la película de Sam Raimi de Spider-Man, ese que si bien, o sea, es un personaje impresionante en la película, las pelis de Sam Raimi de Spider-Man a mí me encantan, salvo la tercera, la 1 y la 2 están buenísimas, y el Duende Verde es un personaje así, que puede quedar muy bien como personaje medio excéntrico y medio de comedia, medio que no te lo puedes tomar tan en serio, pero después tenés la escena donde él se mira al espejo y el tipo hace una actuación ahí que te volvés loco. Entonces es como que logra fusionar muy bien esto, un poco de la seriedad, pero un poco también de la, bueno, la realidad cómica que ofrece la película, sobre todo esta, la de Sam Raimi, ¿no? Entonces, ese me parece que es el tema con el villano. Pero bueno, esta peli me hace acordar un poco a las películas de Sam Raimi de Spider-Man, tiene un poquito esa onda de superhéroes, que creo que también la buscaron un poco en Aquaman, pero no se logró tanto, yo lo había mencionado cuando hicimos la review de Aquaman acá, pero me parece que en esta ya va un poco más por ese lado. Y a mí me gusta mucho, no te voy a mentir, me encanta. La música en esta película a mí me pasó sin pena ni gloria, me gustaría escucharla por separado, a ver qué se puede encontrar, pero pensé que con una premisa así, la película podía ir por un lado más Danny Elfman, más Alan Silvestri, ¿viste? Así como medio, casi te diría, inocente en cuanto a su soundtrack. Y fue más medio como una película de superhéroes o un soundtrack de película de superhéroes genérico, ¿no? O sea, a mí me hizo acordar mucho al soundtrack del Spider-Man de PlayStation 4, ¿viste? El videojuego. Es bastante parecida, va medio por ahí. Ya Sam no tiene ningún leitmotiv. Creo que se podrían haber aprovechado. Los personajes tienen ese excentricismo que les permite tener como su propio leitmotiv, tener su propia, como, nada, identidad musical, ¿no? Hay otra cosa y acá entramos en spoiler en serio. Y esto es algo que yo sabía, loco, desde que vi, yo ya lo venía viendo, ya sabía que iba a ir por este lado porque desde que vi el plano, yo sabía que algo raro pasaba con esa oruga. Esa oruga, yo sabía que la oruga estaba tramando algo. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons de Nadie Desconfía de la Mariposa? Bueno, lo mismo. Esta oruga algo está tramando. Y después terminó siendo la oruga. Terminó siendo que todo lo había planificado la oruga, que era todo un plan de la fucking oruga, loco. O sea, cuando está el personaje de Mark Strong ahí, que yo siempre lo confundía con Jeff Bezos, viste, el dueño de Amazon. Bueno, no se llamaba igual que Jeff Bezos, pero se parecía un poco y estaba ahí en la cárcel y aparece la oruga. Yo ya sabía que había... Todo era un plan macabro de la oruga. ¿Quién es esa oruga? Eso fue lo primero que me pregunté. ¿Quién es la oruga? Y la fui a investigar y después vi que era Mr. Mind, que era todo un personaje y que está en el cómic de Shazam y toda la historia. Me pareció divertido. Me pareció un detalle cómico y estúpido y divertido porque es lo que tiene esa película. Son esos detalles estúpidos pero divertidos. Es lo que hace que esta película sea una fiesta. Así que a mí, en general, Shazam me gustó mucho. Yo la pasé súper bien. Hace tiempo no me reía de estupideces en un cine y la pasé súper bien con eso. Si les gustó esta review, chicos, no se olviden de dejar su like ahí abajo. Comenten qué les pareció. Shazam a ustedes. Pero ojo con los comentarios, ¿viste? Porque a veces algunos se ponen medio furiosos y los tengo que borrar. Perdónenme, pero es un comentario que vos decís como che, ¿qué le pasó a este señor? Bueno, en sí, no se olviden de suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amel Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.